Bueno, niñas y niños, estamos aquí en la terraza y vamos a hacer la review de El Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida, no Escuadrón Suicida, que es la de hace 5 años. No, 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 El Escuadrón Suicida, no hay confusión, eh. Bueno, tenemos aquí a Kick Explosion, ven para acá. Estoy invitado a... Este novato que se va a iniciar aquí su carrera como crítico de cine. Pero bueno, lo vamos a dejar para el final, para que vaya cogiendo experiencia. Bueno, como siempre, dejamos que este señor empiece dando su opinión. Alabado sea Dios. Zeus. Venga. Vale, la película, yo creo que es... Bueno, espera, antes que nada, perdonad el viento, vale, pero es que no tengamos otro sitio para grabar. Pero bueno. La película, yo creo que es como trama, como trama mejor que la del Escuadrón Suicida 2016, pero como equipo me gustan más los de 2016. Creo que coccionaron mejor. Aquí el problema de esta película es más ruda, más gore que la anterior. ¿Por qué más gore? Sí, hostia, sangre por todas partes. Mucho más explícita sangre. Es cómica, es cómica. Si la pano de Joges 18... Y la otra también. Pero no la pano de Joges 18. A ver, que la hayan calificado como mayores de 18 o no, es una cosa, pero como siempre lo es, vamos a ver. Pero no tiene tanta sangre, no fastidies. A ver, es que esta no es que se va a entender más sangre, es que es más cómica. Ese es el problema, entonces... No es sangre en plan John Wick, ¿sabes? En la que tú ves una peli de esas y dices, madre mía, esto es sangre de cojones, ¿no? Esto es sangre, pero en plan cómico. Nada, ese es el problema, porque es con suicida, ¿vale? Que es un grupo de antihéroes, sí, bastante cómico, pero la peli de 2016 la mantiene bastante comedia. Y eso va a la cosa, es en serio. Esta no... Esta no... Porque presenta la muerte de personajes principales, personajes importantes, de forma casi cómica, como el personaje de los lunares, de las motas, y como el Capitán Boomerang, que es un personaje del anterior, y que viene hasta muere a los 5 minutos de salir sin haber hecho nada, y de forma casi cómica, de forma estúpida, por el accidente de otro personaje. Bueno, pero... Yo creo que eso de tener que el Capitán Boomerang debería haber durado por lo menos media película o una cosa así, antes de morir. Y tengo una muerte un poco más digna. Pero no, pero es que, a ver, tengamos en cuenta que uno, esto, esta película la ha dirigido el director de Guardianes de la Galaxia. Ese es el problema, además en lo cómico. Y que es básicamente el Guardianes de la Galaxia de DC. O sea, se toman en serio... En DCs hacen igual que en Marvel. Se toman en serio solo el grupo principal, que en este caso es la Liga de la Justicia, y luego está el grupo secundario, que es el que se ríen de todos. Pero aún así... Hasta han hecho un puto rocket de los chinos. Sí, con los ojos saltones mal hechos de plástico. Solo ha estado ahí, ¿sabes? Para hacer el puto ridículo. Claro, y como eso muchos otros. Esa es la cobaya, esa... Sí, sí, sí. Es una comadreja, o sea, es un personaje que Harley Quinn confunde con un hombre lobo, o sea, y en medio del avión se emocionan que flipa, y otro se caga. Y es una especie de comadreja así gigante, humanoide, muy rara, que hacía un ruido así, y no paraba de lamer. O sea, pero parecía que estaba medio gilipollas, o sea... No se le dotaba una inteligencia muy... No como otro humanoide, de otra especie animal, que dices... Coño, tiene dotes de inteligencia. No, a este no se le veía muy espabilado. Decía que había matado niños, o sea, solo niños. Veintisiete. Veintisiete niños, o sea, era un psicópata de niños. Veintisiete niños, pero luego se cae al mar y no tiene ni puta idea de nadar. O sea... No creo que se los haya comido en el agua, oye. Mira, no tengo nada que ver. No creo que se los haya comido, o sea... ¿Qué coño? O sea, tiene que ser como una mezcla ridícula entre lo que era Groot en primera de Guardianes de la Galaxia, que Groot era un gilipollas de remate. Este también ha sido el tiburón. Sí. Una mezcla entre Groot y Hulk. Una mezcla entre Groot y Hulk, sí, porque... El tiburón vale que lo hagan así un poco más cómico algún personaje, pero el tiburón yo creo que... Bueno, tiene un par de muertos signos, sí. A ver, el tiburón es una mezcla entre lo que sería Groot en gilipollas extrema y entre lo que sería Hulk, por fuerza, porque además la escena esta que le dice el tirador este, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Justiciero? ¿El pacificador? No, no, el otro. No, no, el Blood, Blood, no me acuerdo el nombre. El que está interpretado por Idris Elba, ¿vale? ¿Blozpor? ¿Eh? ¿Blozpor? ¿Se llama así? ¿Blozpor? ¿Algo así? Sí, sí, creo. Pues ese le dice básicamente que vaya a comerse a la estrella. Esa escena básicamente es... Hulk aplasta. Esa es una escena de referencia a los Vengadores de 2012, cuando dice el Capitán América Hulk aplasta y se tira ahí Hulk como un loco a cargarse los Chitauri, vamos. Más calco imposible, tal cual. El hombre estaba todo guapo porque se llamaba Manahue o algo así, ¿no? Manahue o algo así, sí. Manahue, o sea, tenía un nombre molado, rollo así, rollo... Como si hubiese nacido en Jamaica, ¿era un dios tiburón o una reencarnación o algo? Polinesia, Polinesia. ¿Polinesia? Sí. Polinesia. ¿Era de Polinesia lo dicen? Es que a mí me ha dejado la intriga de cuál sería ese dios tiburón. Por Hawái y todo eso. Sí, por eso, por Hawái y todo eso que tenía. Por eso, por Hawái. Bueno, por Hawái o algo de eso, por una zona caribeña, tío. Es que Hawái no es una de Caribe, pero bueno, bien. Bueno, no habéis entendido. Rollo caribeño. Venga. Pero yo es que tengo curiosidad por saber cuál era el dios ese de los tiburones. Sí, es la mitología polinesia. ¿Pero sale en DC? Que no lo sepa, no, me lo acabo de enterar ahora. Es que yo es que no he visto nunca un dios así en DC. A ver, tampoco es que yo siga mucho DC, porque conozco más Marvel. En DC, dioses como tal, aparte de las Amazonas, que no son de los termines de ser dioses, bueno, sí, DC, Agustinares. Aparte de los griegos, no sé si hay alguno más. Tampoco me colorezco a todos los personajes de DC, ¿sabes? O sea, te da para concesos a todos. No es como que DC sea un universo muy pequeño, ¿sabes? Pero bueno. Y ese es el problema, ¿ves? El de las motas. Un personaje principal, del grupo principal, hace la muerte de forma casi cómica. Y momentos importantes, como el momento que casi van a matar a la estrella de mar, que es Patricio Estrella. Está cual. Cuando se pone de pieza, viene de Patricio enfadado en la feria. El momento ese que casi lo matan en ese momento al villano principal, que es la estrella de mar, la estrella espacial. Hace la tontería de que lo ve como su madre, ahí chillando. Es una comedia que no hay una cuenta. Dejemos algo claro. Que se llamaba Star Loop. No, Star... Star Lord. Star... ¿Trop? O algo así. Claro, Star Lord. No, eso es Star... Eso es lo que vale a la galaxia. Eso es lo que vale a la galaxia. Que sí, que se llamaba Star Troop o algo así. ¿Algo de eso? Sí, sí. No lo sé. El Conquistador. Escucha. O sea, tenía un nombre rollo de estrella de Star Troop o Star Locke o algo así. Y aparte, El Conquistador. O sea, tenía un mote como un titulito. Es muy raro, coño. O sea, es que es muy raro porque esa estrella era así, más o menos de un tamaño así. Cuando se la encuentran. Era más grande. Bueno. Un poquito más. Una cosa así, digamos. Una cosa así, bueno. Algo así. Pero es que luego es enorme. Es en plan edificio gigantesco. Son 30 años, oye. O sea, han pasado 30 años que han estado cebando al bicho ese y se iba haciendo más grande y cogiendo más, como, más súbditos. Porque tiraba mini estrellas, réplicas de él y se apegaban en la cara a la peña. Referencia a alguien. Total. Claro. Es como a alguien. Los atrapacaras otra vez. Eran como los atrapacaras, pero este los hacía de esclavo. O sea, como si fuese una mente colmena. Sí. Algo así, pienso yo. Eso sale también en la serie esta de animación de Ben 10 que yo la veía de pequeño. Que era básicamente lo mismo. Unas estrellas así en plan de mal. No me acuerdo cómo se llamaban. Se llamaban ADN o algo así. O sea, se metían ahí en la cara y transformaban a la persona básicamente en un extraterrestre. ¿Sabes? Y eso, no sé si lo han pillado referencia de esa serie o directamente de alguien. Porque es que se parecen mucho a las dos. Pero bueno. Ahora tenemos también el escuadrón suicida. Tanto a un tiburón como a un cocodrilo. Pero yo mataría por ver una pelea entre esos dos. En serio. ¿Verdad que sí? Que no me gusta que se haya dejado de lado a los otros integrantes. O sea, no sé nada de los demás. Se deja como que siguen en la cárcel. Y bueno. Por otra parte está bien que al principio haya como dos escuadrón suicida y uno de los grupos los matan casi a todos. También es que no vimos... Porque así se ve lo prescindibles que son en realidad. Porque son reclusos. Y se ve en realidad que son el escuadrón suicida. En la película anterior casi no moría nadie. Pero son el escuadrón suicida. Hacen honor a su nombre muriendo en la misión. A ver, pero es que dejemos en claro que... Esto ya se deja en claro desde el principio de la peli. Ponen a los personajes solo para matarnos. Ridículamente. Es que eso es lo malo. Eso es lo que no me hubiera puesto. Es lo que te estoy diciendo. O sea, los usan como cebo de carnaza. A todos menos a Harley Quinn porque es la favorita de los fans y es la única que ha vuelto. O sea, Harley Quinn se salva. Y encima la quieren juntar con el líder nazi este que tenían allí en Guantemanteco. No sé dónde era. En la ciudad. O sea, se quería casar con el tío y la tratan súper bien. Y uno le da una jabalina que se la lleva. En plan... Empuña el martillo de Thor. Sí, algo así. Pero le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y se muere. O sea, no le dice el por qué de la tiene que empuñar. Es que estas películas, si te das cuenta, están hechas para regularizar a los personajes y para matarlos ahí. En plan... No sé, tío. Como si fuera un videojuego de... A ver, ha metido toda la basura ahí y vamos a matarlos ahí que se den de hostias. Mílimo en seriedad, ¿no? No, mínimo de seriedad. Para eso está la Liga de la Justicia y para eso en Marvel están los Vengadores. ¿Sabes? Eso es importante, hostia. Queridos por muchos. Un mínimo de seriedad, un mínimo de importancia para sus muertes, ¿no? Pero es que... Tenga en cuenta de que lo que buscan, por ejemplo, Marvel y DC es variedad. Te ponen, por ejemplo, al grupo principal, ¿vale? De los Vengadores que hay, por ejemplo, pues la serie... O sea, lo que viene a ser la historia seria. ¿Sabes? Tú ves los Vengadores y dices, coño, esto no tiene nada de cómico. Esto es una historia bien desarrollada, bien serie y demás, bien montado. Igual con la Liga de la Justicia. Luego estaría el grupo cómico, que sería... Guardianes de la Galaxia en Marvel y aquí Escuadrón Suicida. Y luego hay otros, como puedan ser, por ejemplo, más así en plan místicos, como puedan ser, por ejemplo, yo que sé, Doctor Extraño, la nueva serie esta de Eternals que quieren hacer en Marvel. O sea, es que hay de todo. Buscan de todo. O sea, no buscan solo quedarse con una cosa, sino... Buscan, por así decirlo, todos los públicos, ¿sabes? A uno le gustará más una cosa, a otro es otra. ¿Sabes? A ver, las ratas ha portado bastante. Va a ser compensada, ¿no? Sí, esa que parece que tiene un mando de la Playstation de estos de movimiento. Es clavado. Pero bueno, no sé. A mí me ha gustado más esta peli que la anterior. Bastante más. O sea, a ver, también es que son cosas muy distintas. La otra pegaba más un tono más depresivo, por así decirlo. Solo hacía falta escuchar la música. Era un tono más mafioso, por el Joker y demás. O sea, pero el Joker, más que un mafioso, yo lo veía como un proxeneta. O sea, yo he visto el Joker de Jaren Leto, comparado con el de Heath Ledger. ¿Cómo se llama la última que sacaron? Joking Fenix. Joking Fenix son Jokers que dices, menudo papelón, menudo papelón. Pero luego ves a Jaren Leto y parece un proxeneta, tío. O sea, un chulo putas, tío. Sí, es que... Es que no es un Joker. Se crean bastante en los comics, porque en los comics hay muchas versiones del Joker. No solo está, por ejemplo, la que hemos visto de Jaren Leto. ¿Sabes? Hay un huevazo y medio. Incluso en las series de animación hay un montón de series. Bueno, a mí resulta que ese Joker no me gustó. Porque parecía un proxeneta más que un loco, psicopata o enfermo mental. No me siento representado. Yo no lo cuento como Joker. O sea... Es algo muy raro y que no sabemos que puede él. Sinceridad, aparte, no me gustó esa peli. Solo fui para darle el culo a la Harley Quinn. Con mi amigo argentino. Sinceridad ante todo. Sinceridad ante todo. Con otros. Pero es que... Que luego me gustas en algunos personajes. Pues el... ¿Cómo se llamaba este de fuego? El Diablo. Ese, ese personaje me encantó. Sí, ese fue mi favorito. La bruja esta malvada. También me molaba. Era mala, pero molaba. Pero ya está. Molaban dos personajes y darle el culo a la otra. Ya está. A eso fuimos al cine mucho. Nosotros también, ¿eh? Nosotros fuimos fuera del cocodrilo. Nosotros fuimos fuera. Bueno, tampoco hizo mucho, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero hizo. Más que el culo de Harley Quinn, ¿qué hizo, eh? A mí es que no me gustó que fuera con... Con efectos con la maquillaje. Yo creo que se debían haber currado un cocodrilo bien grande. Te lo han hecho ahora con el tiburón. Ya, pero también. Pero no se ve igual si no se hace bien el C.G. Si no está... Ya mira que me lo han hecho ahora con el tiburón. Ahora en 2021, 2016, 5 años. ¿Cinco años? 5 años son 5 años, ¿eh? 5 años en 2005 y hacían un compo en efecto de la película de 2005. No te jode. Pero con mucho más presupuesto en ese sentido. Depende también de en qué... Vamos a ver, vamos a ver de tecnología de sobra. Mira Los Vengadores. Mira Avatar. Mira Avatar. También. Pero para eso se centraron en los eventos especiales. Es con su ciudad no se centraron tanto en eso. Se centraron más en el maquillaje que pues se van a buscar por eso. Ah, joder. Es que... ¿El maquillaje de quién? Podrían haberlo hecho perfectamente. El jodido, del Joker, de cosas... Podrían haberlo hecho perfectamente, que te diga. Pero bueno. Que salga John Cena a mí me llamó la atención, o sea... ¿Tenía así de verle el culo? No, no, no. No tenía ganas de verle el culo a John Cena. No era esa. No, no, no tenía ganas. Pero digo, ¿qué hace un luchador de la WWE en una película de estas? Pues te llama la atención. Coño, ¿ya ha salido, por ejemplo, La Roca en otras películas de estas? Sí, pero yo qué sé. No en una de 10. La Roca... No sé que nunca hay ninguna de Marvel ni nada, ¿no? No, pero no es nada. Bueno, es mal actor, pero... O sea, me mola en sí el personaje, pero es que es un calco de Bloodsport, pero con otros cambios, o sea, como que tiene los mismos poderes, más o menos. Sí, y el Bloodsport este es un calco del anterior, del... ¿Cómo se llama? Deadshot. Deadshot. El original y el que vale aquí. O sea, ¿eh? Los demás son unos putos marados. Lo toman por culo todos, coño. Pero bueno... No sé, ¿os queda más algo por comentar de la peli? Hay un momento... Halloween ha habido momentos que... Está bien la participación que tiene, pero casi que sobra en la película, ¿no? Se podría sacar y no ofrecería nada. Yo creo que ha estado bastante bien. De hecho, yo creo que ha estado mejor en esta peli que en la de 2016. Pero se podría sacar del grupo y no comportaría mucho más. Lo que hace ya lo puede hacer. Sí, yo creo que ha aportado ella más que los demás. Bueno, también hay que hablar de la ratonera esa, que quizás tenía unos poderes que podía controlar a las ratas, o sea... El padre era el Tony Stark de la calle. Y no han contado nada de él, básicamente. Un drogadito. Un drogadito, o sea, un inventor de la hostia que descubre una bolita o algo así para atraer a las ratas y manejarlas como Ant-Man a las hormigas. Y nada, un drogadito de mierda que no vamos a explicar nada. Decimos que se ha muerto ahí en la calle y ya está. Eso no me ha gustado nada, en serio. O sea, me pones a un personaje tipo Ant-Man, tipo Iron-Man, ahí, ¿sabes? Y me dice que solo era un drogadito de mierda en la calle y dices que... Como un invento que se podría haber hecho millonario, o sea... No sé, no me encuadra, pero bueno. Eso no encuadra mucho. Yo creo que muchos paguen millones por controlar a ratas, ¿eh? Pero bueno. Hombre, a saber lo que podían hacer los militares y cosas de esas, ¿eh? Tú mira a Iron-Man, mira a Ant-Man. ¿Sabes cómo acabaron? ¿Sabes que hasta hicieron a Ultron en los cómics? O sea, vamos a ver. Bueno, no sé, un personaje así que llega a este nivel, pues matarlo así tan sin decir nada, pues no encuadra. Bueno, chavales, las drogas son malas. Eso lo dejamos ahí. No toméis. Punto. No lo vais a casar, niños. Punto. Ya está. No joder, que me muere. Las drogas malas. Que yo creo que el papel de lo de las ratas, o sea, yo creo que al personaje este de la chica lo pueden desarrollar mucho más. Y pueden hacerla así, tipo como Ant-Man, como con las hormigas, que ella haga sus propios inventos y demás con las ratas y aprendan nuevas formas de controlarlas y demás. No creo que simplemente se las deje ahí porque es uno de los pocos personajes que ha sobrevivido en esta peli. Y yo creo que se puede desarrollar mucho en base a ese personaje, ¿sabes? O sea, yo creo que es el que más daría de esta película, además. Y no me explico además cómo, por ejemplo, el John Cena ha sobrevivido. O sea, se lleva un puto balazo en el cuello. Lo miro, creo que esa escena la grabaron después de terminar la película, que no era la idea original de que sobreviviese. ¿Y qué pasa? Eso, que por eso no cuadra, porque la idea que muriese ahí con tu balazo en el cuello y luego grabaron que no, es que ha sobrevivido. Que yo pues directamente habían quitado la otra escena y apañado. Pues no lo quitaron, porque ya la tenían grabada. Eso, eso no me cuadra, vamos a ver. Porque no tiene sentido que le pese a dar un balazo en el cuello. Ya, ya, pero... Sí, y al Capitán que sale en la otra película, el militar, se lo carga John Cena. Con una taza de váter. Con un azulejo. Con un azulejo de porcelana. Se lo mete en el corazón. Al Robocop. ¿Ves? Es una muerte digna para un personaje, ¿vale? Es una serie de Rick Flagg. ¿Seria? Sí, hombre, más serie, no te más diría. Hombre... Es que no se le puede dar mucha serie a este tipo de pelis. La tiene, ¿no? O sea, es que... La 2x3 están palmando. Claro, hay que saber diferenciar. La muerte ya está en la peli, que es que que muera uno u otro ya... Es como, pues mira... Y además con 50 litros de sangre por ahí. Se hacen un corte en las uñas y agüita los litros de sangre que salen de ahí. Lo que sí que está bien es que la película sorprende a veces. Tiene momentos que sorprende. Y está bien que vayan muriendo personajes principales que no sobrevivan todos. Para que no sepas quién es el que va a sobrevivir. Si no... Sí, pero es que, a ver... También hay que saber diferenciar entre tipos de películas, ¿vale? Por ejemplo, no se le puede dar el mismo argumento a una película seria que a una de estas que a una como de monstruos, ¿sabes? Porque no puedes decir, coño, te salió el argumento así... Lo que has hecho de Guadalajara, si hay Guadalajara, claro, es cómico. Pero cuando los personajes mueren, se da seriedad. La muerte de Gamora es seria, no es cómica. Pero, a ver... Se le da seriedad porque está en Los Vengadores. Vamos, a ver... Eso fue en Infinity War. Aún así, cuando Groot medio muere en la primera, se le da seriedad también. Sí, pero luego te ven la escena por créditos, que salía el árbolito bailando... Y ella dice, a la toma por culo la seriedad. Es cómico. O sea, porque el árbol ese es como un ave fénix, se revive, o sea... Sí, sí, tal cual. Y aquí han hecho en esta película lo mismo, pero con el tiburón. Quien aún muere, pero es un Groot 2.0. Es tal cual. Pero bueno, a ver, vamos a ir a la valoración final, va. ¿Cuántas estrellas le das y qué puntuación? ¿Me dirás? ¿Sí? Ocho. Ocho, o sea, unas cuatro estrellas. Cuatro estrellas. Venga, pues yo básicamente me quedaría igual. Considero que es mejor que la anterior, solo que me faltan unas cuantas cosas, como por ejemplo, qué ha sido de los anteriores personajes y qué coño fue del Joker. Porque además tampoco vimos la película esta de Harley Quinn, que duró dos días en el cine, tal cual. Antes de COVID, después ya no estaba. No sé si ahí se menciona algo o no. Sacaron una peli de Harley Quinn. Sí. Fíjate que esta ni se había enterado. Sí, ni me enteré. Sacaron una peli de Harley Quinn que duró dos días porque vino el COVID, la quitaron y ya no la han multado a poner. ¿Pero esa internet? Puta idea, si es que ya hemos seguido donde verla, si no ya la habría visto. Pero bueno, gente. ¿Cuánto le das? ¿Eh? ¿Cuánto le das? Ah, yo le doy 7,5 estrellas. 7,5 de puntuación de estrellas sería unas 4. Sí, 4. Pues... Me hubiese molado ver algún personaje de la otra peli, como dice Iván, porque se les echa de menos. O haber conectado una película con la otra, de una forma un poco más directa, para que se le vea más lógica. Por ejemplo, la única conexión que veo es que sale Harley Quinn otra vez y el Teniente. Pero, no sé, algo que dijese de estos va a esto. No tan directo. Empiezan en la cárcel ya a meterlo. Y la masacre que hacen al principio, eso que me apalman todo, me parece un poco innecesaria, pero a veces necesaria. O sea, no sé cómo explicarlo. Sí, porque los usan de cebo, de cobayas. Pero... No, cobayas no. Ni más cobayas no son para eso. Bueno, pero los usan de cebo. Bueno, sí, sí. No sé, eso es muy hardcore todo. Pues yo les voy a dar lo mismo, una puntuación de 8 y unas 4 estrellas también. Y lo que estaba diciendo... ¿Qué te estaba diciendo? Se me ha ido... Se me ha ido por completo, ¿eh? Bueno, me acabo de quedar en blanco. ¿Dónde están los personajes de anterior? Ah, sí. Que el Joker se echa en falta. ¿Qué queréis que os diga? Esta trama no tenía mucho problema. Y que me veo que si hacen una tercera parte, va a pasar lo mismo. Que van a meter a Harley Quinn con un nuevo equipo. Bueno, con un nuevo, no sé si hay más alguno de los juegos de su vida. No sé. Vas a ver. Pero bueno, gente. Vamos a dejar por aquí esta película. O sea, esta película este año. Vamos a tener más películas de las que esperábamos. O sea, hagamos un repaso para este año. ¿Qué tenemos? Venom. Venom 2. La de Carnage. Sí, Venom. La de Oriental. La de Marvel. Esta que está siempre en plan oriental. La de Eternals. 3. Doom. 4. Y alguna más a la risueltada, seguro. O sea, que aún nos quedan unas cuantas pelis para este año. Vamos, este año, en comparación a 2020, le está dando una paliza. Está siendo mucho mejor de lo que esperábamos, oye. Pero bueno, gente. Vamos a dejar por aquí. Casi 22 minutos. Os dejo el canal del señor Kik Explosion en la descripción. Sí. Pasaros, suscribiros y ayudad a llegar a 100 suscriptores. Y dadle en likes, ¿eh? Gracias, gracias. Aparecerá en más reviews cuando se venga con nosotros a ver más películas. Y pues eso, gente. Hasta la próxima. Adiós.